A veces contemplar un rostro hermoso, hay sectas sufíes que meditan frente a un rostro hermoso, dime qué cosa linda, porque eso los armoniza y concentra. ¿Cómo concentramos? Es cultural, cada cual lo hace a su manera. Ahora, esta concentración es la que te puede ayudar a preparar, a predisponerte a la experiencia, si es que la vas a tener, si es que te va a ser concedida. No es que la logres automáticamente con las prácticas, no necesariamente, como le dijo Thomas Merton a Cristo Cardenal cuando llegó a la trapa en Getsemaní. Aquí son 40 años de sequedad y medio minuto de éxtasis, si acaso, de manera que ya con eso tienes una idea. Es gratuita, pero todos estos métodos nos ayudan a concentrar, nos ayudan también a ser mejores personas, nos ayudan a preparar el camino y el camino que siempre desemboca en la misericordia.